¡Aquest tema es TAL DIO! ¡Aquest tema es TAL DIO! ¡Aquest tema es TAL DIO! ¡G Jerusalem,ời! ¡G ruation! La naturaleza es lo que quieras La naturaleza es un saludo La naturaleza es un saludo Nosotros no nos acompañan en la naturaleza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!